Si vamos a hablar de esta polémica que la vendimia pasada tuvo como eje principal a la reina de Guaymayer, entonces vamos a preguntar a Maximiliano Legrán, que representa a la Corenave, pero también a la Corenai, es decir, la Comisión de Reinas de Mandato Cumplidos Nacionales, pero también de Guaymayer. Vamos a sintetizar qué es lo que pasó en la vendimia pasada, que finalmente Guaymayer no pudo participar en la elección general, porque, bueno, por una cuestión que tenía que ver con una decisión del Consejo, hablada por el Intendente, y finalmente qué es lo que tiene que resolver la Corte. Buen día, doctor. Buenos días. Bien, en resumen, el año pasado presentamos una medida precautoria en donde pedimos que se reconociera la elección de Julita Lonigro como reina de Guaymayer, ya que el municipio de Guaymayer no había presentado reina o no había hecho la elección de la reina provincial. El tema es que la Suprema Corte dijo que la ordenanza por la cual el municipio se había abstenido, en principio no debía regir porque sería, en una primera aproximación, inconstitucional. Ahora, esa situación se va a resolver en pleno, en la Corte, previo a una audiencia donde se van a exponer las partes, van a exponer, nosotros vamos a exponer, yo como representante de Corenave, Coreguay, y el municipio de Guaymayer van a exponer sus razones por las cuales consideramos que debe regir o no debe regir la ordenanza impugnada. Luego de eso se va a escuchar a las personas de la sociedad civil, digamos, que vayan a exponer su opinión y de ahí, luego, escuchadas las partes, la Suprema Corte va a resolver en pleno que si corresponde o no, si los departamentos o no pueden abstenerse de elegir reinas departamentales. O sea, que lo que pase ahora, digamos, no solamente para Guaymayer, sino que va a correr para todos los departamentos de la provincia. Claro, al ser un fallo plenario, sí. ¿Ustedes con qué van a insistir? Nosotros vamos a insistir en que la ordenanza, en principio, es inconstitucional y que además de ser inconstitucional, vulnera, digamos, el patrimonio cultural de la provincia de Mendoza, vulnera los derechos de las mujeres del municipio de Guaymayer, que tienen que tener la posibilidad o la libertad de elegir o no realizar este certamen o participar en el certamen de elección de reina departamental y, entre otros argumentos. ¿La reina, Julieta, también va a estar, digamos, también va a exponer? No, ella no va a exponer porque nosotros, como ella se había presentado para el mandato del año pasado, o sea, el anterior mandato, desistimos del proceso de parte de ella. Entonces, ella ya no, digamos, no participaría en las elecciones. Ahora, lo que hace la Corte, digamos, es recibir todas las... va a escuchar a toda la gente que se quiera presentar. Entonces, hay un mail también para que la gente se pueda inscribir, pero ¿quiénes son las personas que pueden ser parte de esta audiencia? Cualquier persona puede ser parte de la audiencia. La Suprema Corte va a escuchar a todas las personas que quieran hablar al respecto. Tenemos que decir que el miércoles 30 de noviembre, para recordar algunos datos, se va a realizar esta audiencia, que todos los interesados en dar la opinión al respecto y presentarse ante la Corte tienen un plazo hasta el día 28 a las 24, es decir, todo el día lunes, para enviar un mail a este correo, que es apcorenave arroba just.mendoza.gov.ar y de ahí anotarse. A partir de eso, se hace un determinado listado y luego se van a presentar en esta audiencia el día 30 de noviembre. Por último, doctor, sabemos que la Corte no tiene plazos para tomar una decisión final. ¿Se sabe cuándo finalmente se va a saber la sentencia, los fundamentos? Bien, debería ser antes, lo más pronto posible, porque estamos ya con el tema de las elecciones de Reina Departamentales. Yo creo que ellos van a tomar un tiempo prudencial para resolverlo. Muchas gracias. ¿Por qué?